Hola, hola, hola mis corazones lindos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rosalita para los que no me conocen y bueno les cuento, hice por primera vez un pie de manzana y quería compartir con ustedes la receta. De verdad quedó muy muy rico, así que espero que les guste y que continúen viendo este video. Ok, miren estos son los ingredientes, 6 manzanas verdes, pueden utilizar la manzana que sea de su preferencia pero a mi me recomendaron que fueran manzanas verdes, una cucharada de vinagre de manzana que no sé si se alcanza a ver pero tiene hasta escarchita, esto tiene que estar muy 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 frío a la hora que preparemos la masa. La mitad de un limón, tengo acá el juguito, 7 cucharadas de azúcar, si tienen azúcar moreno es mucho mejor 60 mililitros de agua que también tienen que estar muy 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 fría una cucharada de maicena o fécula de maíz como lo conozcan una cucharadita de canela en polvo, una pizca de nuez moscada, una pizca de sal y tengo por acá 350 gramos de mantequilla que tiene que estar bien 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 fría que hace un total de dos barritas con un cuarto estos son 350 gramos de mantequilla y tengo por acá dos tazas de harina todo uso así que eso es todo lo que vamos a utilizar, manos a la obra ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestras manzanas y ya que estén peladitas las vamos a partir a la mitad y sacamos el corazón de cada manzana y ya que hayamos sacado el corazón de cada manzana vamos a partirlas en trocitos pequeños y ya que tengamos los trocitos de las manzanas agregamos el jugo de limón el azúcar, la fécula de maíz, la canela en polvo, la nuez moscada y la pizca de sal y vamos a incorporar todo esto muy bien también vamos a agregarle tres cucharadas de agua ahí incorporamos muy bien en un sartén caliente vamos a poner 20 gramos de mantequilla esperamos a que se derrita y ya que esté derretida le vamos a agregar la manzana e incorporamos muy bien con la mantequilla vamos a taparlo y dejamos durante 10 minutos a fuego bajo vamos a remover de vez en cuando para que no se pegue y se queme después de 10 minutos el relleno para nuestro pie estará listo preparación para la masa con un colador vamos a cernir o tamizar nuestra harina y ya que esté cernida le vamos a agregar la mantequilla que por cierto debe estar bien fría y la incorporamos con nuestra mano nos quedará algo así como una arenita y en ese momento vamos a agregarle el vinagre de manzana y agua ambos deben estar bien fríos en nuestra mesa de trabajo vamos a poner un poco de harina y vamos a amasar nuestra masa para incorporar muy bien los ingredientes ya que esté con esta consistencia vamos a cubrir nuestra masa con papel film y llevamos al congelador durante 10 minutos después de 10 minutos sacamos la masa de nuestro congelador vamos a partir un trozo y vamos a reservarlo con un rodillo vamos a estirar nuestra masa yo dejé mi masa con un grosor de medio centímetro ya que esté bien estiradita vamos a poner nuestro refractario o lo que ustedes estén utilizando y vamos a acomodar muy bien nuestra masa ya que tengamos bien acomodada la masa con un tenedor o un palillo vamos a pinchar toda la base de nuestro pie y agregamos el relleno de manzana con el trozo de masa que habíamos reservado vamos a estirarla y haremos unas tiras para cubrir el pie justo como les muestro en el video ya que tengamos listas nuestras tiritas vamos a acomodarlas de esta manera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a mojar la punta de nuestro dedo y con mucho cuidado vamos aplastando las orillas para acomodar bien las tiras y que se peguen batimos un huevo y con una brochita ponemos encima del pie esto es para que tome un color doradito de encima ya que esté listo llevamos al horno a 150 grados por 50 minutos y listo mis corazones lindos pasaron 50 minutos y miren ya está perfectamente cocinado vean vamos a ver si lo puedo levantar para que lo vean más de cerca miren para ser la primera vez que yo hago un pie creo que me quedó muy bien pero falta probarlo pero lastimosamente ya es noche entonces esto lo voy a partir hasta mañana y ya les enseño cómo queda la porción de este pie ok así que nos vemos mañana ya es de día y miren se los voy a volver a mostrar anoche no se miraba bien porque pues yo no tengo muy buena iluminación acá en la cocina para cuando es de noche pero miren y huele muy muy rico así que voy a tratar de pasarlo a este plato a ver si no se me rompe vamos a ver y miren quedó muy muy bonito así que vamos a partirlo para probar esta delicia y bueno mis corazones lindos ya vieron cómo lo partí y cómo quedó miren qué rico como les dije es la primera vez que yo preparo un pie de manzana y pues yo creo que para ser mi primera vez me quedó muy bien y de verdad espero que les haya gustado esta receta vamos a probarlo para ver qué tal está si nos gusta porque es lo más importante que esté rico huele muy rico pero vamos a ver qué tal está de sabor y ya me cacharon que miren ya llevo más de la mitad de mi porción de pie corazones esto está muy rico me encanta porque el relleno de la manzana no quedó muy empalagoso o sea no quedó muy dulce y está muy rico de verdad está muy rico así que corazones espero que les haya gustado esta receta si les gustó regaleme manita arriba ya saben que su like me ayuda muchísimo nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal les mando muchos besos abrazos que dios me los bendiga siempre besos bye suscríbete suscríbete suscríbete